la capital pero tú está loco muchacho ya eso está resuelto un dracana por la pista sí 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 nos vamos nos vamos los cuatro bueno los tres no vamos porque va con la hija mía mi esposa y yo ya yo dos habitaciones una pareja mía y yo la otra para la mujer de ellos sí 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 claro que no fuimos mi hermano pues ya tú sabes cuida también que te vaya bien ok kimberley kimberley papá llegaste la bendición mira prepara maleta que ya estoy resuelto resolviste todo lo de la semana santa nos fuimos los tres no pero para dónde vamos ok ok vamos para punta cara mi amor ya yo resolví la de las habitaciones que me dio brega porque mira que no aparecían ahora estoy lleno pero hice la diligencia conseguir dos habitaciones una para ti y otra para tu mamá y para mí y la vamos a pasar de maravilla no no papá pero no te preocupes mira tú y mami pueden aprovechar para que estén solos se diviertan y todo eso porque yo soy tu niña linda pero yo me sé cuidar sola que tú te yo me quedo aquí en la casa yo me quedo aquí no te preocupes yo me quedo aquí no 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 mi amor pero tú sabes que esperes la princesita de papá y mamá la cuchicucha y la belleza la flor de primavera de nosotros imposible lo mismo es cuidarte lo de tu mamá es cuidarte no podemos aquí mira aquí tú no te puedes quedar sola si no te preocupes yo me quedo sola tranquila yo me quedo aquí sola y no pasa nada y y todo bien se pueden ir ustedes yo me quedo aquí que te vas a quedar sola y yo me quedo aquí sola no hay problema y a ti que entonces quien te va a cuidar no yo llamo a mi novio para que me acompañe qué qué si ¡Gracias!